Algunos de vosotros nos habéis consultado cómo va eso de la presentación de escritos, la presentación de renovaciones a través del registro público. En otras ocasiones hemos hablado de la presentación de las renovaciones de permisos de residencia a través del registro público como una vía rápida y eficiente de presentación no solamente de renovaciones sino también de otra serie de documentos dentro de los procedimientos administrativos tanto de extranjería como otros procedimientos administrativos. Es muy sencillo, en todas las provincias hay lo que se conoce como el registro público que normalmente está en la delegación o en la subdelegación del gobierno en cada provincia, incluso algunas veces también hay convenios entre los municipios, entre las localidades para que los registros de los ayuntamientos también tengan ese carácter de registro público del que estamos hablando. Pues bien, la presentación de estos expedientes y de estos documentos para que vayan dirigidos a determinados organismos administrativos se hace a través de estos registros de forma muy sencilla, simplemente vamos con el expediente, con la documentación, la presentamos en el registro, la persona que hay allí atendiendo le pone un sello a los escritos o a los resguardos para que tengamos una copia y lo que hace el registro es remitir esa documentación al órgano competente, que puede ser de la misma ciudad o incluso puede ser de una ciudad distinta o incluso puede estar en el extranjero. Por ejemplo, imaginaos que ponemos un recurso desde aquí, desde España contra una resolución de que se ha dictado a lo mejor en un consulado de España en Latinoamérica, es decir, no es necesario que nos vayamos allí a presentar la documentación, ese recurso se puede hacer desde aquí a través de un registro público y el registro público mantendrá la documentación de forma totalmente legal a ese órgano administrativo, en este caso el consulado. Como decimos es una vía muy utilizada además por los abogados que evita desplazamientos innecesarios, evita colas y para nosotros es muy muy sencillo hacer esta presentación a través de registro público.